¡Suscríbete! Así que os voy a leer un poco las declaraciones que ha recopilado Marca, que es el primero que las saca Y Xavi dice, lo primero que destaca en Marca en su página web con respecto a las declaraciones de Xavi Es que, comillas, el Villarreal no ha merecido perder Bueno, en esto estamos de acuerdo, creo que todos, el Villarreal, nosotros y la madre superior del convento Bueno, sobre el partido, dice lo siguiente Hemos sufrido mucho en la segunda parte y en los finales de la primera No, en la primera yo creo que hemos sufrido más que en los finales, pero vale Es un rival de nivel Champions Nos ha costado salir, o sea, es un nivel, a ver, es un rival de nivel Champions que va a doceavo en la liga También, también seamos sinceros Nos ha costado salir de su presión alta, nos ha costado muchísimo Era un buen día para el juego directo, hemos dominado menos de lo que yo creía Hemos jugado contra un señor equipo, hemos tenido la suerte que no tuvimos el día del Benfica Nos ha costado mucho, hemos sufrido El empate es de un saque de banda tonto, son tres puntos de oro Es un triunfo que es agua bendita El Villarreal no ha merecido perder hoy Ha sido un partido muy igualado Es el partido de los tres que llevo, el que menos hemos dominado y hemos merecido ganar Pero es una victoria tremenda que nos da moral brutal Los jugadores lo han dado todo Es que esto es lo importante del partido de hoy El partido de hoy lo importante no ha sido Tanto si se ha jugado bien o mal Sino que al final el resultado se ha maquillado De tal modo que los jugadores se van a ir Justamente como nos hemos quedado los aficionados Súper contentos y flipando De que bueno, trabajando, trabajando Y sufriendo, pero trabajando Y no bajando los brazos, sino hundiéndose Y siguiendo trabajando Se pueden levantar los partidos Creo que esto es un poco la lección Que están aprendiendo estos chicos Después del partido de hoy Y esto es muy importante Dice, sobre el penalti de Piqué Clarísimo, ¿eh? Dice, no hablaré de los árbitros Es un trabajo difícil No estoy para juzgar si son manos o no Además el árbitro está el VAR Es difícil ser árbitro Tienen mi mayor respeto Un día te pueden ayudar Y otro perjudicar Vale, aquí no se moja Con lo cual no hay mucho más Pero sí que es verdad Que la realidad Es que si ves la jugada flipas O sea, yo te lo digo Que ves la jugada en la tele Y flipas que no hayan pitado penalti Flipas que haya un VAR, básicamente O sea, ahí es cuando dices ¿Para qué mierdas está el VAR? Con respecto al dominio Dice Hay momentos que el rival Te domina Ha tenido una presión muy alta Ellos llegaban muy bien Y nos han sometido en la segunda parte Tenemos que mejorar Nos llevamos tres puntos de oro Tenemos que jugar mejor Tenemos que dominar más Superar la presión Pero estamos en el buen camino Lo haremos todo No será por sacrificio y trabajo Son tres puntos vitales Bueno, aquí empieza la autocrítica Un poco de Tenemos que mejorar Bueno, esto es obvio, ¿no? O sea, esto es obvio Pero ¿Quién tiene que mejorar? ¿Xavi o los jugadores? Lo pregunto para no ser Que me lo diga alguien de la audiencia ¿Quién tiene que mejorar? Nos llevamos tres puntos Tenemos que jugar mejor ¿Quién? ¿Xavi o los jugadores? ¿Quién no tiene que hacer esto? ¿Quién tiene que jugar? ¿A quién le está reclamando Mejorar y jugar mejor? Lo digo para aquellos que dicen Que Xavi no le dice nada a los jugadores Hombre, me parece A quién les está diciendo Tíos, hay que mejorar Tíos, hay que jugar mejor Estamos en el buen camino Pero esto no es suficiente Y esto es importante Es importante exigirle a los jugadores Es que hay gente que se ha acostumbrado A no exigirles nada A simplemente Es que son buenísimos Son buenísimos Y Koeman los hace malos No, tíos No Aquí hay una autocrítica Que es una autocrítica A los jugadores Es que es así de simple Luego sobre la pugna Entre Moy El delantero del Del Villarreal Y Eric Y dice Ellos buscaban superioridad por dentro Y Eric tenía que saltar El trabajo defensivo del equipo Ha sido espectacular Hemos tenido suerte Bueno, aquí es un poco Un poco contradictorio lo que dice Porque dice que El trabajo ha sido espectacular Pero hemos tenido suerte Esto no casa muy bien O sea, si el trabajo Defensivo ha sido espectacular No necesitas tirar de suerte Si hemos tirado de suerte Es porque ha habido fases del partido Donde el trabajo defensivo No ha sido muy potente Ha faltado un poquito Con respecto a Abde Dice Los jóvenes han estado muy bien Abde es un talento Y está para marcar diferencias Coño, hoy lo ha hecho Ha sufrido en defensa Normal Pero nos ha aportado en ataque Nos vamos muy felices Esto es lo importante Que aunque se ha sufrido en defensa Xavi Al revés de lo que hubiese hecho Koeman Ha priorizado el ataque Sí Se la jugaba sabiendo Que detrás tenía un agujero Pero ha dicho Bueno, pero yo también Les voy a hacer un agujero con Abde Con lo cual A ver quién sale ganando Ha propuesto ofensividad Por encima de la defensividad Y esto ya es un cambio muy claro Incluso de mentalidad Para los jugadores Es aquello de Cruyff de prefiero ganar 5-4 Que 1-0 En cambio El resto de entrenadores Que hemos tenido Empezando por Valverde Como que Uy, me acojono, me acojono Voy a empezar a poner más defensas Dice Tensión con Emery Dice Esperaba el saludo de Emery No entiendo su cabreo Son cosas que pasan Son cosas del fútbol Al final Nos hemos dado la mano Hay deportividad La verdad que no sé Qué ha pasado con Emery Y la verdad que tampoco me importa Suerte Dice Ya veremos si tengo flor En los próximos partidos El triunfo No es por suerte El segundo gol Es una situación táctica Que habíamos trabajado Hemos ganado a un gran rival Y hemos fallado ocasiones claras También podríamos hablar de flor Del contrario Sí, bueno Es que esto de la flor A ver La suerte La no suerte Bueno, vamos a hacer mucha broma Con esto de la flor Pero es verdad que Hoy ha sido un partido disputado Que Si hubiese acabado el empate Nadie se hubiese enfadado Si hubiese ganado el Villarreal Nadie se hubiese enfadado Nadie hubiese dicho Uy, qué raro Y que haya ganado el Barça Tampoco parece descabellado O sea, que al final Era un partido Que ha estado disputado Abierto entre dos equipos Champions Aunque están los dos mal Porque están muy lejos De la zona Champions los dos Ahora sobre todo el Villarreal Después de esta derrota Pero bueno Que al final Sí Ya está Ya está Sobre el estado de ánimo Dice Es lo mínimo exigible Trabajo Actitud Hacer piña Esta última es súper importante La de hacer piña El espíritu Del espíritu de equipo También es importante Que es hacer piña Lo primero Es que ellos crean En ellos mismos Porque tienen calidad Bueno, aquí Y tira el factor creencia Y a ver si es verdad Que bueno Supongo que Xavi está hablando Un poco del factor Que muchos hablan De que Koeman Les tiró la confianza A la mierda Habría que preguntarle A mí me gustaría Que alguien le preguntara a Xavi Es culpa de Koeman Esto Y Diáquez Nos hemos dado la mano Y le deseo suerte Con no hay también No hay problema Hay admiración Y Diáquez Creo que ha sido un tío Con el que ha habido Una pequeña discusión al final Que no tengo muy claro Qué mierda se ha pasado Le han preguntado Sobre Ferran Torres Dice No es momento de hablar De fichajes y rumores Creo que hay que hablar De los jugadores Que están aquí Que han hecho un gran trabajo Sobre Jordi Alba Dice Bueno básicamente Esto es un poquito Todo lo que ha dicho Xavi así a modo express Lo que veo es que sigue Incidiendo evidentemente De que estamos En trayectoria ascendente Pero que no hemos llegado Ni muchísimo menos Evidentemente Al final de la ruta Sí que piensa Que los jugadores Tienen calidad Pero que están En un punto Donde no se lo creen Con lo cual Si es eso Cojonudo A ver si él consigue Que se lo crean Y realmente demuestran Que son mucho mejores De lo que yo me pienso Que son algunos Y nada Al final Lo que dicen Lo importante Es el tema De haber ganado Tres puntos Que eran vitales Es que estos puntos Eran vitales Y haber maquillado El resultado final Con 1-3 Es aún más vital O sea Si hubiésemos ganado 0-1 Tal y como se ha visto El partido Con el Villarreal atacando Y un medio encerrados Y medio rotos En la segunda parte Hubiese hecho una cosa A ver Que nos hayan empatado Y haber remontado O sea Haber vuelto A ponernos por delante Y haber ganado el partido Es como justo La antítesis casi De lo que pasó En Balaidos Que es que ibas 3-0 Y te empatan a 3 Y te demuestran Que tienes un equipo frágil Hoy los jugadores Se van pensando Hostia Que si no dejamos de luchar Podemos ganar el partido Aunque estemos en dificultades Si no bajamos los brazos Aunque estemos descontrolados Seguimos luchando Seguimos peleando Por esa victoria Puede acabar llegando Y es lo que ha pasado Que Bueno A pesar del descontrol Hoy los jugadores Han seguido ahí Picando piedra Hasta que al final Mira ha sonado la flauta Con el gol de Memphis Y luego con el penalti de Coutinho Así que Nos vamos a quedar con esa parte Que es la importante Porque esto puede ser El partido de hoy Si que puede ser un punto de inflexión Hoy si que puede ser un partido Donde los jugadores Se vayan a casa Diciendo Ojo Que no éramos tan malos Ahora Decir esto Ojo Que no éramos tan malos No estamos diciendo Ojo Que somos el Bayern O que somos yo que se quien Estamos diciendo Que no éramos tan malos Como con Koeman Porque lo que estaba pasando Con Koeman No era normal tampoco O sea Esta plantilla No era tan mala Como para ir novena En la liga Eso está clarísimo Esta plantilla Está para estar Cuarta Tercera Quinta En esta liga Pero novena Evidentemente no Con lo cual Esto se lo tienen que empezar a creer Porque por lo menos Este año hay que acabar En zonas champions Bueno chavales Estas son unas palabras de Xavi Como siempre Muy acertado me parece Solo alguna pequeña Alguna cosita tonta Como lo de suerte Y trabajo espectacular Bueno Al final también Uno en estas ruedas de prensa Tira de tópicos Y de frases hechas Y Xavi no va a ser menos ¿No? Así que bueno chavales Si os gustan mis vídeos Suscribiros al canal Que sabéis que es lo más importante Para un youtuber Darle pedazo de like Y recordad que en la descripción Tenéis el link Al grupo de Telegram Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De SpiderCule Hasta la próxima